Aquí en Bogotá los negociadores de paz tanto del gobierno como de las FARC se reúnen hoy para adelantar agenda antes de su viaje a La Habana para un nuevo ciclo de conversaciones. En este momento de la negociación es un momento complejo. Los equipos negociadores de paz del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC se reunirán nuevamente en Bogotá para avanzar en los temas concernientes a los puntos del fin del conflicto armado y dejación de armas. El equipo negociador y yo mismo hemos dejado muy claro el tipo de acuerdo que debe salir de esa mesa de negociaciones. El primer encuentro se llevó a cabo el pasado viernes con el objetivo de agilizar la agenda de negociaciones antes del inicio del nuevo ciclo que comenzará mañana en La Habana. Queremos la paz, lo hemos dicho muchas veces, pero no cualquier paz. En las reuniones que serán de carácter privado estarán presentes los abogados de las FARC Enrique Santiago y Diego Martínez. La delegación negociadora del gobierno y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, para tratar los temas jurídicos en torno al último punto de la agenda de paz.